¡Hola chingos! ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer un video sobre la... no es una nueva tendencia, sino que ya en otros países, tipo como en Asia, sobre todo, no creo equivocarme, Corea del Sur, utilizan bastante este efecto de los labios mordidos. Ahora, lo que vamos a hacer es, este... muy sencillamente, vamos a aplicar un corrector para labios. Y si no tienen corrector para labios, no se preocupen. Pueden también utilizar simplemente un corrector cualquiera. Ok, ahora comenzamos. Voy a usar el corrector, corrector normal, eso que me puedo echar a las ojeras, o a los puntitos, todo. Lo difuminamos bien, a pequeños toquecitos, si es posible. No... procure no arrastrarlo. Porque si lo arrastran demasiado, comenzará a... a salirse la pielcita. Ahora hacemos el efecto con el rojo. Con cualquier rojo que ustedes tengan. Meten en la parte interna de adentro. Y cierro. Y cierro. Y el efecto es así. Que se difumina solo al cerrar la boca. Y queda el efecto mordido, labios más naturalitos quedan. Voy a intentar hacerlo otro próximo video, cuando me llegue el producto que he pedido especial de Corea. Que propio es una tinta. Es una tinta que te lo metes y queda ya. Perfecto. Dos gotitas por acá. Si es rastista, sin necesidad de labial. Pero aquellos que no tienen la posibilidad de comprárselo, mandar a pedírselo, pueden simplemente utilizar el labial que tengan en casa. Ahora vamos a intentar con otro labial. Siempre usamos el mismo método. El corrector. Con su dedo inician a difuminarlo. Cuando utilizamos una naranjita. Siempre en la parte de adentro. Bueno, les espero ver en el próximo video, como otras cosas más. Y esperemos que me llegue muy pronto la tinta, así la puedo ya utilizar de una vez. Y ustedes también verán como es fácil de utilizar. Esto de acá es para que vean como queda con el labial. Y sin meter otro labial más oscuro encima. Para que salga más naturalito, ¿no? Como el color de los labios prácticamente. Espero que les guste. Pulgar arriba. No olviden por favor de suscribirse. Si no están inscritos. Y a ver los videos anteriores. Se los agradezco demasiado por seguirme. Un besote enorme. A la próxima.